Sí, un robo bastante marcado, bueno, yo fui al banco a sacar un dinero, no era mucho dinero, eran 15 mil pesos que tenía que retirar, lo retiré en efectivo porque no tenía la chequera, entonces no tenía cheques para dar, entonces era un cheque de caja, lo retiré, y bueno, de ahí salí, aparentemente estaba marcado dentro del banco, por lo menos me parece a mí que había alguien que estaba viendo el movimiento que yo hice, salí, dejaron la tiré arriba de la camioneta, cuando fui a salir tenía una goma rota, sí, me avisó un muchacho, me golpeó la ventanilla que tenía una goma pinchada, reventada, bueno, hice media cuadra, frente al CEP, me paré, ya me llamé a los chicos de la gomería que vinieron a ayudarme a cambiar la goma, ahí mismo entonces, no la llevaste a la gomería, no, no, ahí mismo, ahí mismo, ahí me cambiaron, los chicos me cambiaron la goma y ya vimos que la goma estaba rota con un cuchillo, no sé si estaba cortada la goma, no era un cuchillo, estajeada, no era un golpe, en ese momento uno no sabe si agarró alguna cosa o a lo mejor la cortaron, eso bueno, después bueno, después lo que le pasa, ya se da cuenta que era el mejor propósito, el corte que tenía, de ahí salí, fui por Roca, fui a esta abelicurá, a casa cocinataria, que está algún chico que nos lleva los papeles ahí a nosotros y de ahí me vine para acá, para la calle Viñón, donde yo vivo, dejé la camioneta, hice nada más que bajarme, el maletín me quedó arriba porque salía enseguida y bueno, no hice más que entrar a la casa, que a los dos segundos, la alarma de la camioneta enseguida empezó a sonar, pero ya cuando salimos afuera, estaba el vidrio de la ventanilla roto y faltaba el maletín, eso fue una cosa muy rápida, yo creo que bueno, me siguieron desde el banco, por eso hay que tener cuidado, porque la gente dice, qué sé yo, a veces no presta mucha atención a la gente que anda o por ahí, qué sé yo, yo creo que fue un poco al hacer, pero bueno, pero me tocó a mí, está bien, así que sí. Seguramente estaban atentos ya a tus pasos, como vos decías, estabas marcado. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, el momento que entré al banco o cuando salí, yo creo que estaba marcado ahí, por la goma después, creo que es otra de las evidencias que sí, que estaba marcado y bueno, y me siguieron. Igualmente, ¿en el banco cómo? Porque hay mamparas ahora, no se ve tan claro cuando alguien va y hace un cobro. Sí, aparentemente por lo que uno, bueno, más o menos después había alguien ahí que entró a hacer unas preguntas, a unas consultas, un chico que estaba bien, estaba ahí, que puede ser uno de los que puede haber marcado, uno, bueno, imagina que puede ser él, a lo mejor no, pero bueno, qué sé yo, es lo que uno... ¿Era alguien conocido? No, no, no es conocido. ¿Qué tenía? ¿Una gorrita? Una gorrita, si la gorrita estaba ahí, puede ser uno de los que marcó adentro. Uno, se imagina que puede ser eso, porque otra cosa no había, vamos a decir, entonces, bueno, uno, este... ¿Puede ser algunos testimonios que te dijeron que ese muchacho, esa persona, andaba con unos billetes en dólares que quería cambiar? Sí, sí, tenía unos billetes en dólares que quería cambiar adentro del banco, que me dijeron los chicos ahí de los cajeros, que puede ser una de las posibilidades que andaba mirando o andaba campañando. ¿Pero odiamos, campañando? Claro, puede ser. Es una estrategia, ¿eh? Puede ser, sí, uno me dice que yo no taco todas esas cosas que entran en Klauken, pero bueno, pero pasan. Y bueno, después hubo una mujer que andaba muy cerca donde estaba la camioneta, que yo estuve mientras cambié la goma, que iba y venía, que también puede ser otra, es la que este que estaba, que sea lo mismo, uno me parece, qué sé yo, pero en esas cosas, en ese momento vos no te das cuenta, ni te podés imaginar que puede ser que estén en eso. Claro, claro. Pero bueno, después, eso, fue el robo, fue cuando llegué acá a mi casa. Todo pasó muy rápido. ¿Qué características tenía la mujer? Una mujer de unos 45, 50 años, más o menos, no muy alta. Que merodeaba, ella también iba, venía, mientras ustedes cambiaban la cubierta. Sí, eso, sí. Pero, como anda tanta gente en Klauken, por ahí uno, por ahí, qué sé yo, no es tanto la importancia que le da, o sea, es una madre. Ella se subió al auto. Sí, subió al auto y sí, siguió, se fue a un auto. Probablemente a lo mejor pudo ser. Pudo ser, pudo ser, qué sé yo, pero bueno. Pudo ser que lo siguió, que te siguió hasta acá. Así que eso puede ser una de las posibilidades. Una de las hipótesis. Claro, sí, qué sé yo, de eso. Pero bueno, después de ahí, a lo mejor por ahí no tiene nada que ver, pero uno lo que imagina, dentro de todo, uno uniendo un poco las cosas de cómo fue pasando, puede ser eso. Pero sirve para advertir a otros también, no estar atentos. Eso, atentos, viste, porque ya tienen que dar que uno antes le tenía más confianza, pero ahora cada vez tenemos que tener que descuidar. Que uno siempre, bueno, siempre cierra la camioneta con llave, o si nunca deja abierto, siempre esa precaución la tiene, pero bueno, nunca uno piensa que le van a romper un vidrio y van a entrar y bueno, cosas así. Además es un descuido de un minuto. De un minuto, sí, no, no, aparte no fue más que eso, no fue más que eso, fue muy rápido.